¿Qué onda amigos? Como acaban de ver el titulo de este video Se trata sobre como darle mantenimiento A tu BMX Pinche rama Y pues de esto se va a tratar este video Sobre como darle mantenimiento a tu BMX Para los riders que van empezando Creo que esto les va a ayudar mucho Ya que pues creo que No han de saber mucho sobre como darle mantenimiento Y todo eso Igual para los riders que ya tienen tiempo en esto Que ya saben como esta la onda De arreglar tu bicicleta y todo eso Pues igual si lo quieren tomar en cuenta Si no pues Ni modo yo trato de explicarles a todos Por si no saben alguna cosa o todo eso Así que hay que empezar Espero les sirva este tutorial Yo tomo esto como un tutorial Ya que les explico toda la mecánica Sobre las bicicletas Solamente que en esta ocasión No va a ser un mantenimiento Así que ustedes digan De desarmar tu bicicleta Y darle mantenimiento a los riders Ni nada de eso Va a ser algo simple Ya que mi bicicleta ahorita está al 100% Solamente pues les voy a dar mantenimiento A algunas cosas Bueno para empezar esto Siempre les recomiendo que carguen con la herramienta necesaria Para los riders que siempre salen O siempre se van a callejear a lugares lejos Les recomiendo que siempre carguen con la herramienta necesaria en su mochila Por si es que su bici se les llega a ponchar O se les truena la cadena O algo por el estilo La verdad que la herramienta pues siempre les va a ayudar Yo siempre cargo con la herramienta Y la verdad que pues te ayuda mucho Si es que se te poncha o algo por el estilo Y bueno ahorita les voy a decir cual es la herramienta que yo cargo Por si a ustedes les puede servir de algo Para que ustedes también la carguen Y bueno esta es la herramienta que yo cargo Esta es la herramienta que yo cargo Siempre la cargo en esta caja Para que en mi mochila pues no se revuelva la herramienta Y bueno pues la abres Y lo primero que vas a encontrar Pues va a ser esta llave Que la verdad me ayuda mucho Es de 4 milímetros 6 milímetros Y 5 milímetros La verdad me ayuda mucho Se las recomiendo Y bueno la otra cosa viene siendo esta moneda Que me sirve mucho Ya que hay veces que encho con mis rines Y pues es para apretar Se le llama moneda de apretar rayos Esto más bien es para los que se les afloja mucho los pedales Que es mi caso Pero pues ya últimamente no se han aflojado Y bueno este es el cortacadenas Que también se los recomiendo mucho Para los que les truena mucho la cadena A mi pues casi no me truena Muy rara la vez Pero pues uno nunca sabe cuando te puede trunar También cargo con lo que viene siendo eslabones Por si es que a un amigo pues se le truena O cosas así Y esta es la llave 8 Que también me sirve mucho pues para los crans Esto se les llama desmontadores Sirve para desmontar tu llanta Y pues obviamente los parches Muchos se van a estar preguntando Que porque no cargo con bomba Para echar aire Y pues es porque no la he comprado Aparte que es lo esencial para los parches Pero bueno eso ya será cuando la compre No se cuando la voy a comprar Pero pues igual si ustedes tienen bomba Pues siempre carguenla también Ahora si viene lo chido Lo que han estado esperando en este poco tiempo Que llevan viendo este video amigos Voy a empezar por darle mantenimiento a mi cadena Que ya tengo como una semana Que no le doy mantenimiento Yo le doy mantenimiento cada semana Para que no me truene Por eso es que les digo que es muy raro Que mi cadena me truene Y bueno van a estarse preguntando Oye wey pero con que le das mantenimiento Bueno yo le doy mantenimiento con esto Con esto le doy mantenimiento Se llama aflojatodo Bueno no se como se llame En donde ustedes vivan Comenten aquí abajo para saberlo Y bueno aquí se llama aflojatodo Te sirve para lubricar Que es lo que yo ocupo Como pueden ver Mi cadena ya está un poco seca No tanto porque apenas hace una semana Le eché Como les mencioné hace rato Yo cada semana le echo aflojatodo Para que se lubrique Y no me truene cuando voy en la calle Y pues ahorita le voy a echar Para que vean ustedes Solamente es de echar esto Ya una vez que se lo hayan echado Toda la cadena solamente pues Es de hacer esto Estarle dando vuelta Para que pues se riegue todo De la aflojatodo Y bueno ese sería el primer mantenimiento Que le doy a mi bicicleta Como les había dicho hace rato Que iba a ser un mantenimiento Obviamente rápido Nada de desarmar ni nada El siguiente paso va a ser Que siempre revisen Su bicicleta Sobre las soldaduras Y todo eso Así que pues lo que siempre deben de revisar Viene siendo pues Estas uniones De su manillar Que viene siendo esto Un manillar casi siempre se fisura De aquí De las uniones Pero si Una fisura es cuando se empieza a ver Una raya sobre aquí Sobre la soldadura Para los que no saben Que es una fisura Es una pequeña raya Que se va formando En tu tijera Siempre también te debes de fijar En las uniones Casi siempre se truenan De aquí De estas uniones Se empieza a hacer la fisura O igual También de acá De las patas Es más común Que se te truenen De aquí arriba De las uniones Que están acá arriba O también Otra cosa es De que se te venzan Siempre traten De desarmar el telescopio Al telescopio Me refiero a esto Que la desarmen Para saber si su tijera Aún sigue al 100 Y no esté vencida A vencida me refiero Que su tubo de la tijera Aún siga recto Porque si su tubo Empieza a hacer esto Se ve un poco más ladeado Eso quiere decir Que ya Pues su tijera Ya no sirve Y ya se venció Tiene un cuadro Que es muy común Que se te truenen De aquí abajo De estas uniones De aquí abajo También aquí Se te puede fisurar Pues de cualquier unión Pero lo más normal De un cuadro Es que se te fisuren De aquí De estas dos soldaduras De las demás piezas Que me faltaron mencionar Pues ya no las mencioné Porque es muy raro Que algo se te truene Por ejemplo Las masas Los pedales El pivotal O algo así Obviamente En las masas También te pueden tronar Pero ya es muy raro Ya depende El cascarón Y todo eso Así que pues Ahorita solamente Les mencioné Lo más importante Y bueno Es un consejo Que les doy Que siempre revisen Sus piezas Otro mantenimiento Que le deben De dar a sus piezas Es el óxido Ya cuando tu bicicleta La mojas Obviamente Se te van a oxidar Las piezas Como pueden ver aquí Ya está manchada También de ahí Está manchada Luego se ve Que ya es puro óxido Para quitar ese óxido La floja Todo También les sirve A mi me ha servido mucho Ya que últimamente He sacado mi bicicleta Al agua Algunos ya han notado En los videos anteriores Y bueno La verdad Te sirve mucho Ahorita van a ver Como es que lo quita Solamente Le echan Un poco Ahí está Ya vieron Ya cuando haya pasado El tiempo Ya nomás Le limpian Y como acaban De ver Por arte de magia Se quitó Vean Ya no está Ya simplemente Se quitó Y la herramienta Que se me olvidó Mencionarles Apenas ahorita Me acordé Que revisé Mi mochila Es esto La matraca Creo que esto Sería lo más importante Para todos aquellos Que llevan Diablos Que llevan Pec Ya que Si se te mueve La llanta Con esto Te puedes salvar Es lo que me pasó A mi la otra vez En el video anterior Si no hubiera sido Por esto Es más Ni lo llevaba Y fue por eso Que me tuve que regresar Hasta mi casa Para poder arreglarlo Y bueno Esta fue la herramienta Que se me olvidó Así que hasta aquí el video de hoy La verdad espero les haya servido Todo esto que les dije Tómenlo en cuenta Para todos aquellos Que van empezando en esto Y pues también Los que ya llevan Más tiempo en esto Igual Si les sirvió algo de esto Que bueno Así que pues Nos vemos en otro video amigos Espero les haya servido